Mi vida Mi vida, si sabes que te quiero No sé por qué me ocultan tus labios deliciosos Él sí que busco yo Quisiera tenerte entre mis brazos Y vencer con mis besos Ese miedo de amarme que te aleja de mí Me duele tu silencio cobarde Me hiere tu cruel indecisión Mi vida, revelame tus ansias Y dime frente a frente Lo que siente tu alma Mi vida, confiesa que me quieres O matarme de pena Diciéndome que no Me duele tu silencio cobarde Me hiere tu cruel indecisión Mi vida, revelame tus ansias Y dime frente a frente Lo que siente tu alma Mi vida, confiesa que me quieres O matarme de pena Diciéndome Diciéndome